En esta presentación, discutiremos las opciones de presupuesto. En primer lugar, vamos a repasar los componentes del presupuesto maestro. Echamos un vistazo a esto en un curso anterior, en presentaciones anteriores, en detalle en términos de revisar cada componente del presupuesto maestro. ¿Quieres echar un vistazo y revisar esos componentes del presupuesto maestro que hicimos la última vez? En términos de un tipo de presupuesto estático, nos vamos a centrar aquí en otras opciones, incluido un presupuesto flexible. Así que tenemos el presupuesto de ventas. Ese es el primer componente que comenzará cuando estemos creando básicamente el proceso de tipo de presupuesto maestro. Recuerden la línea final, el nivel final. El resultado final al que vamos a llegar será el presupuesto, los estados financieros presupuestados, el balance general, el estado de resultados. También es importante tener el estado de caja presupuestado. Entonces, mientras que el presupuesto de flujo de efectivo, el estado de resultados presupuestado, el balance general presupuestado, el estado de resultados y el flujo de efectivo son el tipo de actividad, el tipo de rendimiento cosas que estamos considerando, generalmente las cosas que más consideramos cuando miramos un presupuesto, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es el plan de acción que vamos a hacer? El balance, por supuesto, nos dice dónde terminaremos al final de ese proceso. Ahora, recuerde, el presupuesto debe hacerse en un orden específico, porque tenemos que conocer cierta información antes de que podamos avanzar a otros componentes del presupuesto. Lo primero con lo que empezamos suele ser el presupuesto de ventas. Tenemos que saber cuántas unidades vamos a vender, cuál va a ser el monto de las ventas, antes de que podamos hacer otros componentes del presupuesto. Luego podemos ir al presupuesto de producción, luego tenemos el presupuesto directo de materiales, el presupuesto directo de mano de obra y el presupuesto de gastos generales. Luego podemos pasar al presupuesto de gastos de capital, el presupuesto de ventas y administrativo. Y finalmente, luego vamos al presupuesto en efectivo. Entonces, el presupuesto de efectivo que nos da ese tipo de presupuesto de flujo de efectivo, ¿cuáles van a ser las entradas y salidas reales de efectivo? Luego tenemos nuestros estados financieros, que son el balance general y el estado de resultados presupuestado. Por lo tanto, el balance presupuestado, el estado de resultados presupuestado, el estado presupuestado de flujos de efectivo. Así que recuerde, cuando pensamos en todo el proceso de presupuestación para un proceso de tipo presupuesto maestro, comenzaríamos con el presupuesto de ventas. Necesitamos saber que, primero, estamos terminando, en esencia, con los estados financieros presupuestados, el balance general presupuestado, el estado de resultados presupuestado, el estado de flujos de efectivo. Opciones de presupuesto. Normalmente tenemos el presupuesto fijo. En eso es en lo que nos concentramos la última vez, y revisamos cada uno de estos componentes con esos elementos en el presupuesto fijo, y luego tenemos el presupuesto flexible. En eso es en lo que nos vamos a concentrar más aquí, en un tipo de presupuesto flexible antes de hacerlo. Sin embargo, echemos un vistazo a los problemas con un presupuesto fijo. Entonces, ¿cuáles van a ser los problemas con un presupuesto fijo? ¿Por qué podríamos necesitar alguna otra opción? ¿Por qué podríamos usar otras opciones, como un presupuesto flexible? Si consideramos el presupuesto fijo, esta será la estructura del presupuesto fijo. Por lo general, tendremos, vamos a tener las ventas. Vamos a tener el costo de los bienes vendidos. Esto, por supuesto, concentrándose en la cuenta de resultados. Así que nos estamos concentrando en el resultado final, en la cuenta de resultados, en el tiempo, en el tipo de cuenta para un tipo de presupuesto fijo. Por lo tanto, nos estamos concentrando en los estados financieros finales, específicamente, en el estado de resultados. Así que tenemos las ventas, el costo de los bienes vendidos. Luego tenemos los gastos generales. Tenemos los gastos de venta. Tenemos los gastos administrativos generales que nos dan los gastos totales y, por último, los ingresos de las operaciones. Ahora podemos imaginar lo que sucedería si vemos que el proceso del tiempo pasa ahora. Por lo tanto, el periodo de tiempo de presupuestación ha pasado. ¿Qué vamos a hacer? Luego vamos a comparar los números presupuestados con los números reales. Entonces, hacemos los números reales para el estado de resultados real, el estado de rendimiento, el estado de resultados, las cuentas de tiempo, ¿cómo nos fue durante un periodo de tiempo? Y luego vamos a tomar la diferencia, también conocida como las variaciones entre el presupuesto y los números reales, y consideraremos cuáles serán esas diferencias. Ahora podemos ver esta diferencia si podemos decir, está bien, lo real es mayor en las ventas entonces, entonces está presupuestado, así que va a ser una diferencia favorable para las ventas. Y podemos ir y decir, eso es bueno. Y entonces podríamos decir, está bien, el costo de los bienes vendidos, los materiales directos, la mano de obra directa, son gastos. Aquí está el número real, aquí está el número presupuestado. El número real es mayor. Así que diríamos que eso es malo o desfavorable. Y eso es malo o desfavorable porque, de nuevo, el presupuesto o el real es más alto que el presupuesto, y estos son gastos, y entonces podríamos decir, está bien, los gastos generales, el real es más alto de nuevo, así que eso es desfavorable o malo. Desfavorable o malo. Estas depreciaciones fueron menores. Así que estos dos son buenos. Así que voy a decir que los gastos de venta, de nuevo, más altos en realidad de lo que esperábamos, así que eso es desfavorable, desfavorable, y luego tenemos los gastos de venta más altos de lo que esperábamos, desfavorables, desfavorables, depreciación, vamos a decir favorable, y lo administrativo va a ser favorable. Y la conclusión es que los gastos totales van a ser desfavorables, pero el beneficio neto es mayor de lo que esperábamos. Así que eso es bueno. Así que pueden ver este tipo de análisis que tendríamos. Podemos ir línea por línea en la declaración de rendimiento frente al presupuesto frente a la real y decir, ¿qué hicimos y qué se planeó hacer con el presupuesto? ¿Cuáles son esas diferencias? ¿Y eso es bueno o malo? Ahora puede ver que puede haber un problema con esto. Sin embargo, porque parece que si bien las ventas son más altas de lo que esperábamos, eso es genial, pero muchos de los gastos también son más altos de lo que habíamos presupuestado, y eso parece malo. Y, por supuesto, nuestros ingresos netos son más altos, por lo que esto parece bueno. Así que diríamos que los ingresos netos son buenos. Somos buenos en el resultado final. Somos buenos en las ventas, pero tenemos todos estos elementos desfavorables en muchos de los gastos. Y por lo tanto, deberíamos ir por allí en base a este presupuesto estático, este presupuesto fijo, tendríamos que pasar por allí y decir, ¿Cómo podemos arreglar esos elementos? Pero podrías pensar, bueno, lo hay. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué lo haría? ¿Por qué todos los gastos serían desfavorables y las ventas serían favorables? Podría ser que las unidades de presupuesto que presupuestamos que vendimos fueron 10.000, digamos, y las unidades reales que se vendieron fueron 12.000 en ese caso. En otras palabras, si produjimos y vendimos más unidades de las que habíamos presupuestado para producir y vender, esperaríamos que las ventas fueran favorables. Y es muy posible que también signifique que muchos de los gastos serán desfavorables. Porque si produjéramos más de lo que esperábamos, pensaríamos que los gastos de producir ese nivel más alto serían mayores y así podríamos ver que si tenemos este presupuesto estático, este presupuesto fijo, y lo comparamos con los números reales, en realidad no estamos comparando manzanas con manzanas, como dicen, o lo mismo a lo mismo, porque este presupuesto se basa en que asumimos que vamos a tener 10.000 unidades cuando en realidad vendimos 12.000 unidades, producimos y vendimos 12.000 unidades. Y, por lo tanto, no podemos hacer la comparación tan bien como nos gustaría, todavía podríamos decir la comparación. Podríamos decir, oye, nos fue mejor porque vendimos más unidades, y podríamos ver exactamente lo que esperábamos. Las ventas son más altas y los gastos también son más altos. Las ventas difieren favorablemente y los gastos difieren desfavorablemente. Pero eso realmente no nos ayuda a hacer nada en el próximo periodo de tiempo. No podemos tomar este número. Realmente no podemos ir al área de materiales directos y decir, oye, tienes que hacer un mejor trabajo, porque aquí tenemos una diferencia desfavorable, porque van a decir, bueno, parece que planeamos 10.000 unidades y producimos 12. Lo hicimos mejor de lo que debíamos haberlo hecho. Por supuesto, costó más, por lo que realmente no podemos usar eso como una medida para entrar desde un punto de vista gerencial y decir que necesita mejorar, o no, porque no nos da suficiente información. Lo que tenemos que hacer entonces es empezar por dividir esto en un presupuesto flexible, y luego veremos que incluso tendremos que desglosarlo más allá de eso para decidir y asignar realmente dónde están los problemas desfavorables o dónde podemos mejorar. Por lo tanto, un presupuesto flexible va a ser el primer paso para hacer eso, el primer paso de nosotros para poder decir, comparemos el presupuesto basado en las unidades reales producidas con lo que realmente sucedió, y luego podemos tomar ese número y posiblemente desglosarlo aún más, para que podamos hacer un análisis de rendimiento que tenga sentido y por lo tanto, mejorar los presupuestos flexibles, donde comenzaremos con ese proceso, le echaremos un vistazo la próxima vez.